Hola, ¿qué tal? Les saluda María Duarte y esta semana en Lo que pasa en Atlanta, no solo le tengo eventos en nuestra comunidad, sino también para quienes buscan trabajo les tengo una oportunidad de empleo. Así que tomen nota. La Asociación Latinoamericana llevará a cabo un foro informativo sobre la nueva ley de seguros médicos y la oportunidad para inscribirse. Esta sesión será el viernes 7 de febrero a las 11.30 de la mañana. El domingo 9 de febrero, Telemundo Atlanta y Plaza Fiesta los invita a celebrar el Día del Amor y la Amistad en Plaza Fiesta a las 2 de la tarde. Y como les mencioné al principio, una firma de abogados en Suárez solicita a una secretaria bilingüe. Para más información, llame al teléfono que aparece en pantalla. En menos de una semana llega a Atlanta el circo Ringling Brothers en Barnum & Bailey. Este espectáculo estará en Guernet Arena y en Phillips Arena. Para boletos y horarios visite ringling.com.